El Gran Teatro Nacional se está exhibiendo, en fin, un espectáculo extraordinario que se llama Retablo, que es un conjunto de bailes, de danzas del Perú, principalmente de la sierra, pero también de la costa y de la selva, de una gran calidad y el teatro, que no sé cuántas butacas tiene, debe tener como dos mil, estaba repleto y parece que se llena siempre. Y a mí la entrada, por lo menos, me costó 60 soles, debe haber otras más baratas, otras más caras, de modo tal que es un espectáculo más exitoso. Estamos con Mauricio Salas, que es director de los elencos nacionales del Ministerio de Cultura, para hablar acerca de esto. No sé si podemos ver rápidamente algunas escenas. ¡No! ¡Gracias! 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 Bueno, esa es la Diablada de Puno, ¿no es cierto? Así es. Bueno, pero así como es, hay como 20, no sé cuántos... Bueno, en esta edición de Retablo tenemos un repertorio de 10 danzas, es una selección de danzas de todo el país, ¿no? Y el objetivo de Retablo es ese, mostrar una síntesis de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestro arte, de lo que son nuestras manifestaciones culturales. Y además la música está muy bien, el vestuario excelente, la coreografía realmente suprema. Pero el teatro estaba lleno, y esto es un éxito además comercial, entonces. Tratamos que en lo posible este tipo de proyectos, pues, correspondan a la inversión que el Estado hace para promover y difundir cultura, ¿no? Sobre todo este tipo de espectáculos relacionados al folclor. Es parte del cariño que la gente tiene por el folclor propio, ¿no? El recordar un poco cuál es su contexto, ¿no? Pero también, efectivamente, es parte de una fina selección de las danzas, de una coreografía esmerada, de un trabajo de los chicos de verdad que muy esforzado. Bueno, yo siempre, en este mismo programa, he dicho, me ha causado, ¿cómo puedo decirlo? Siempre me ha llamado la atención que el Perú no tuviese un ballet folclórico como lo tiene México, por ejemplo, o Rusia. Teniendo el Perú una riqueza dancística mucho mayor que la que tiene México, una riqueza musical y de danzas, el Perú podría tener, pues, un ballet folclórico absolutamente extraordinario. Este es un poco eso, pero claro, todavía el número de bailarines no es muy grande, digamos, son 36, creo, ¿no? Sí, 36, ¿no? Podrían ser, en fin, esto podría exportarse, porque tiene mucha calidad. Lo cierto es que en el país han habido muchas iniciativas para promover que haya exhibición de danzas folclóricas a todo nivel. No podríamos decir que no había una propuesta desde el Estado. Existía siempre el Conjunto Nacional de Folclor de la Escuela José María Arguedas, ¿no? Y han hecho un trabajo permanente y muy loable. En este caso, desde el año 2008, se crea el Elenco Nacional de Folclor desde el Ministerio de Agricultura, pero con un objetivo un poco distinto, ¿no? Es generar propuestas artísticas, escénicas, ¿no? De gran formato, justamente diseñadas para un espacio como el Gran Teatro Nacional, a través de las cuales se pueda mostrar a todo tipo de público la diversidad de las danzas, el colorido de las danzas, pero también con una proyección internacional, es decir, con unos estándares de calidad a nivel técnico, a nivel coreográfico, que puedan captar la atención del público, de todo tipo de público, del más exigente. Entonces, esa es un poco la visión que se está tomando ahora. Pero, ¿cuál es la idea? Ir hacia, digamos, en México creo que el ballet folclórico mexicano tiene, no sé, 200 bailarines, si viajan por varias partes del mundo, esa sería la idea, hay que apuntar a eso, porque el nuestro sería mucho mejor que el mexicano, con toda seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que es una estrategia diversa, ¿no? Por un lado, el ballet folclórico de México apuntó a desarrollar un espectáculo permanente, ¿no? Para que el turismo, la recepción de turismo, consuma el folclor mexicano. Y se consolidó tanto, y la demanda fue tanta, ya desde el extranjero, que generaron una estrategia de promoción internacional, ¿no? E implementaron una compañía enorme de más de 200 bailarines, y con grupos rotando alrededor del mundo, ¿no? Ya como parte de una estrategia país de promoción. Entonces, yo creo que es a lo que tenemos que apuntar. Claro. Hay mucha difusión de folclor en muchos niveles en el país, sin embargo, la propuesta del elenco es que haya un espectáculo para poderlo llevar a todas partes del mundo con estándares técnicos importantes, interesantes, con una propuesta novedosa. Y poco a poco el ministerio está en esa línea, ¿no? De a través del folclor dar a conocer nuestra cultura. Porque esto, digamos, no debe perder plata, porque está lleno. Efectivamente. No estamos perdiendo plata para nada, al contrario. Quizás podría ponerlo más días a la semana, porque está solo los domingos, ¿no? Así es. Estamos en un... como podríamos decir, calentando motores aún. Estamos... el teatro ha inaugurado en julio del año pasado. Sí, pues. Y en ese periodo de tiempo hemos tenido ya dos ediciones de retablo. Esta es la tercera. Esperamos que con esta acogida del público, pues, tengamos muchas más ediciones y muchas más fechas. Esa es la mira del ministerio ahora, ¿no? Quizás habría que, bueno, concesionar esta... y hacer una compañía verdadera y concesionarla, pues, a partir de este embrión, ¿no? Bien, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, Mauricio Salas. No, para nada. Gracias. Por su participación. Fue el director de los Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura. Vamos a una pausa.